¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión ya se actualizó Captain Tsubasa. Se supone que arreglaron varias cosas del online y demás, pero esto no lo menciona. Ya saben que a Bandai no le gusta promocionar ese tipo de situaciones. Antes de comenzar, ya saben, no olviden dar mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. En los próximos días yo creo que termino de subir todos los desafíos de historia y una guía de cómo subir rápidamente a nuestro personaje, pero eso lo dejaremos después. También estaba esperando que este tipo de actualización cayera. Nosotros pues nada más buscamos actualización y ya se debería poder actualizar a la versión 1.02 y en historial de actualizaciones nosotros podemos checar qué es lo que trae. Se agregó el bono por iniciar sesión, o sea que estemos entrando diariamente y jugar y esas cosas, no se preocupen. Se agregó la función de noticias, esta ahorita se las muestro. Es donde vamos a poder ir checando nuestros desafíos y si se nos van agregando desafíos en línea. Y por eso también se agregó los desafíos en línea. Liste de objetos, tienda de monedas del capitán. Esa es una opción que ahorita les muestro. Se agregaron objetos adicionales de tipo más a algunos objetos de entrenamiento. O sea que son más especiales por así decirlo, no se preocupen de eso. Eso simplemente es un balance que tienen los objetos de entrenamiento para poder mejorar a nuestro personaje. Se ajustó el equilibrio para algunos objetos de entrenamiento, ahí está lo que les acabo de mencionar. Y se mejoró la estabilidad funcional. Realmente si se nota, en este caso que el juego digamos que es más estable, por así decirlo. No es que fuera horrible. No podemos checar el online directamente porque de momento los servidores están en mantenimiento. Recordemos que acaba de caer la actualización. No tiene en escaso una hora. Entonces pues hay que esperar para poder checar eso. Lo de noticias está aquí directamente. Aquí es lo que nos va diciendo. Apertura de tienda CC y todas esas cosas. Aquí nos va mencionando. Nosotros podemos checar y nos va a estar sacando desafíos. Entonces es importante estarlo verificando. Los objetos de entrenamiento pues como tal tenemos que entrar ya directamente a una carrera. Para crearnos un personaje, estarlos checando y ver las funcionalidades de cada uno. Lamentablemente como les menciono no podemos checar directamente en el online por la cuestión de los servidores. El funcionamiento yo lo siento de cierta manera normal. Pero mira aquí está la tienda CC en línea. Que es la que se supone que se está agregando para obtener este tipo de moneda. Nada más que pues no hay tienda de momento. No la podemos checar directamente por el simple hecho de que no hay servidores. Estamos en actualización. Los paquetes de tarjetas, todo eso de cómo editamos a nuestro personaje ya va a depender de nosotros. Entonces chicos realmente chequenlo, bajen la actualización. Pesa 100 megabytes, 80 y cacho aproximadamente. Y ya tendremos esto. El funcionamiento del juego yo sí lo siento mejor. O sea lo siento un poco más fluido. Cosa que sí es de extrañarse. O sea no pensé que fueran a arreglar eso de cierta manera tan rápido. Pero al parecer se puede. Nosotros también tenemos lo que sería nuevos retos, desafíos. Yo ya los cobré. Entrando aquí en los desafíos yo ya entré a cobrar muchísimos. Me dieron bastantitas monedas. Entonces ya nada más falta que ustedes pues vengan. Verifiquen su capítulo en su base y puedan checar todas estas mejoras. Creo que pues realmente de momento no hay más que agregar. Como les menciono ya en esta semana y en el transcurso de la otra. Termino de agregar la primera o la guía de cómo subir un personaje rápidamente. O sea cuál es la mejor opción para carrera de escoger. O sea ya sea Hyuga, ya sea Andy o ya sea. No me acuerdo como se me va el otro. Se me va el nombre. Y también pues obviamente los desafíos de historia. Que nada más he subido hasta el momento 3 me parece. Faltan otros 4. Nada más hay que tener en cuenta que pues para sacar el de Brasil. Y para sacar el de Estados Unidos. Pues es un poco más complicado. Porque hay que hacer otras carreras de sucesivamente. Pero bueno creo que de momento no hay mucho más que agregar. Vayan a actualizar su juego. Chequen las mejoras ustedes mismos. Y pues de momento nos vemos para la prox. Chau 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 chau. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Sin dudar los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco. Cuando lanzan sus ataques. Chau 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 ch